¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de la clase de bioquímica de alimentos y vamos a continuar con la segunda parte de esta lección que habla sobre la clasificación y composición química de los alimentos. Este es un tema sumamente interesante, entonces vamos a dar una introducción a lo que es la composición química de los alimentos y primero les quiero preguntar, ¿cuáles son los componentes de los alimentos frescos y procesados que conoces? Y seguramente ya tienes la respuesta porque eres muy inteligente, ya has de haber contestado que los alimentos contienen carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Excelente tu respuesta si así fue. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo de un alimento donde estamos viendo que contiene todos esos componentes que acabo de mencionar y entonces vamos repasando que estos componentes les llamamos los nutrimentos y estos nutrimentos se pueden clasificar en macro y micronutrimentos. Los macronutrimentos son aquellos que van a proveer la energía al cuerpo humano pues a través de sus diferentes sistemas de procesamiento, como es primero el sistema digestivo que es por medio de la digestión, luego el proceso de la absorción y después se va al proceso de la circulación con el sistema circulatorio y luego entran a la célula ya los nutrientes y entonces estos nutrientes son transformados a través de las rutas metabólicas donde participan las enzimas para que se pueda obtener principalmente la energía. Y entonces el principal aporte de energía pues nos lo dan los carbohidratos cuando es convertido el carbohidrato a glucosa y ya luego la glucosa será convertida pues a la energía del ATP o adenosintrifosfato. Luego tenemos los micronutrientes que en pequeñísimas cantidades ellos participan también de las rutas metabólicas, entonces de ahí cobran mucha importancia las vitaminas y los minerales. Y te quiero comentar que las vitaminas y los minerales no nos proporcionan energía de ninguna manera, ayudan a las estructuras químicas de las enzimas a funcionar, a que tengan su actividad biológica y que las enzimas son las que van a tomar los sustratos o sustancias como la glucosa para convertirla precisamente en energía. Entonces ellos están ahí participando, ayudando, pero ellos no son energía, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, entonces se requieren en cantidades muy pequeñísimas para que tú puedas ver aquí las cantidades que vienen en miligramos y hasta en picogramos y microgramos. Entonces cantidades muy pequeñas y son tan importantes que estén presentes. Pues así tenemos entonces que los nutrimentos son el agua, los macro y los micronutrientos. Y pensaríamos que hasta aquí terminó la lección porque ya hablamos de los componentes de los alimentos, pero fíjate que no, oh sorpresa, hay otra gran cantidad de componentes en los alimentos que también se están estudiando y les vamos a llamar las sustancias no nutrientes. Y estas sustancias son, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos, los compuestos bioactivos. Y los compuestos bioactivos son aquellos que tienen propiedades, por ejemplo, como antioxidantes, antimicrobianos, antiinflamatorios. Y de ese te voy a hablar de un ejemplo de los antiinflamatorios. Aquí te estoy poniendo una chica que le duele el estómago, tiene colitis. Muchos de mis estudiantes dicen que les duele el estómago. Entonces siempre decimos, pues tómate un té. ¿Y qué té les recomendamos? Pues un té de manzanilla, porque la manzanilla, pues se ha utilizado ancestralmente por nuestras bisabuelas, nuestras abuelas y ellas saben por observación que esos dolores estomacales se pueden quitar precisamente con un té de manzanilla. La pregunta es, ¿por qué un té de manzanilla puede ayudar en la eliminación de los dolores estomacales? Acá te tengo otro ejemplo, un té de canela con anís. Y el té de canela con anís puede ser antimicrobiano y también puede ser antioxidante. Y te haría la misma pregunta, ¿por qué el té de canela o el té de anís ayudan también a eliminar, por ejemplo, bacterias de la garganta? Cuando tienes gripa o cuando tienes una infección en la garganta, son antimicrobianos. Y entonces estas respuestas son precisamente las que dan los investigadores con los ambases de la tecnología. Ellos han podido entonces identificar un conjunto de componentes que están en los alimentos, que son compuestos que les llaman ellos bioactivos, porque tienen una función que favorece a la salud, a la salud de los organismos vivos. Entonces son muy interesantes estos compuestos bioactivos y hay mucho que leer al respecto. Luego te presento que también los alimentos, sobre todo los ultraprocesados, están llenos de aditivos. Entonces es muy importante leer las etiquetas, pero en la sección de ingredientes, esta sección es la que en algunos casos se declara de qué ingredientes está hecho ese alimento. Entonces podemos encontrar alimentos que son tipo jugo, pero que no son jugo, porque no es la misma bebida sabor a fresa que jugo de fresa. Para nada no es igual. Entonces aquí, por ejemplo, te doy esta etiqueta que por ahí encontré en el internet. ¿Cuáles son los ingredientes con los que hicieron una bebida sabor a fresa? Fíjate, tiene agua, tiene pulpa de fresa, así como para que más o menos te la creas. Tiene azúcar. Hasta ahí creo que son componentes que el organismo humano puede reconocer. Pero luego tiene ácido cítrico, que posiblemente lo estén usando como conservador. Luego le ponen sorbitol, que se puede utilizar también para dar más sabor dulce. Y así podemos encontrar lecitina, colorantes artificiales como rojo 40, amarillo 5, amarillo 6 y azul 1. También saborizantes artificiales, pues sabor a fresa. Y luego benzoato de sodio y sorbato de potasio como conservadores, para que no crezcan los hongos, por ejemplo, o algunas bacterias. Las vitaminas, que dice que tiene vitaminas que le agregaron vitamina A, B1, vitamina C, calcio y hierro. Pero si son pasteurizados, pues quiero decirte que la vitamina C para nada persiste cuando hay una pasteurización. La vitamina C pierde su actividad biológica, su estabilidad y la vitamina B1 también, cuando son sometidos a pasteurización. Así es que, ¿se las habrán agregado? Sí. ¿Que estén activos? No. Entonces, fíjate muy bien que es muy importante esto de minimizar en nuestra mesa los alimentos ultraprocesados. Y entonces, también ahora, ¿se necesitan los aditivos? Sí, sí se necesitan para la conservación y la mayor vida de anaquel. Y para hacer llegar este tipo de alimentos, digamos, en conservación, en conservas, a lugares más alejados. Y entonces, ahora, pues es muy interesante que se están generando aditivos de origen biológico a través del uso de los microorganismos mediante la biotecnología, que también podrías explorar un poco esa parte. Y algo también muy, muy importante es que los aditivos deben de ser no tóxicos. Eso debe tener mucho, mucho cuidado. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otros componentes muy interesantes. Los componentes tóxicos en los alimentos. Y, oh, sorpresa, porque resulta que podemos encontrar sustancias químicas que se forman durante el procesamiento de los alimentos. Es decir, nosotros mismos, con la forma en la que cocinamos o en la que procesamos los alimentos, podemos generar sustancias tóxicas en nuestros propios alimentos cocinados. Y entonces, un ejemplo que te doy son los ácidos grasos trans. Entonces, fíjate que en el caso de los triacilglicéridos, los ácidos grasos que vienen esterificados en los triacilglicéridos, que son una de las tantas moléculas interesantes que existen en la familia de los lípidos, los ácidos grasos deben de traer una forma geométrica. Esta forma geométrica se llama cis. Es decir, hay un doble enlace natural, que así le llaman, el enlace geométrico cis. Y este enlace hace que el ácido graso tenga esta forma así un poco doblada. Y entonces, por efecto, el procesamiento, que significa que son muy altas temperaturas, como el horneado o el freído, Entonces, este enlace se perturba y se cambia su forma geométrica a este que se ve aquí arriba. Fíjate cómo se estiró la estructura química. Esto se llama que se desestabilizó. Reaccionó, se formó. Es el mismo, aparentemente, el mismo ácido graso, aunque este ya recibió otro nombre, porque cambió, en este caso, cambió la forma geométrica de la molécula. Y este es el que se llama trans. Y este, pues, te invito a que revises en la literatura, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que abreviamos el PubMed. Ahí es una base de datos pública en la que tú puedes entrar y puedes teclear la palabra transacid o fatty acid trans y te van a salir muchos artículos interesantes sobre los estudios de la salud que tienen que ver con este tipo de ácidos grasos. Y, bueno, te invito también a leer las etiquetas de los alimentos que compres, que tú sabes que son freídos en aceite. Aquí te pongo muchos ejemplos de alimentos donde pueden estar los ácidos grasos trans. Fíjate, todos estos alimentos pueden tener ácidos grasos trans. Entonces, bueno, pues, sí se ha hecho, se ha actuado. En el caso de la industria alimentaria, tiene muy bien controlado esto de los procesos, tienen nuevas normatividades y en las etiquetas debe de aparecer la cantidad de ácidos grasos trans que tiene el alimento. Sin embargo, a nivel de restaurantes o a nivel de servicios alimentarios de cocina, esto, pues, no existe. Entonces, te invito también a que hagas un buen uso de tus métodos de cocinado. Y, bueno, eso es un ejemplo que te doy nada más de sustancias químicas que se forman durante el procesamiento de los alimentos. También tenemos sustancias tóxicas naturales en los alimentos frescos. Por ejemplo, las papas o las calabazas crudas pueden tener cientos de compuestos químicos que son tóxicos si no los comemos así. Pero por eso es que hay que consumirlos cocinados. Y no se diga los frijoles, que también al caldo del frijol se van yendo todos los compuestos tóxicos de los frijoles. Y, pero igualmente, cuando el granito ya está blandito, es el tiempo y la temperatura suficiente para desactivar todos esos compuestos tóxicos. Entonces, es importante que existan también los alimentos cocinados para desactivar muchas de las sustancias tóxicas. Y, pues, también tenemos toxinas que provienen de microorganismos y también tenemos residuos tóxicos procedentes de los tratamientos médicos que se dan a los animales y a las plantas para el consumo humano cuando son fumigadas. Y, pues, todas esas sustancias pueden venir como componentes tóxicos de los alimentos. Fíjate qué interesante, ¿no? Pensábamos que nada más había, en este caso, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. No, existe toda una serie de componentes químicos, biológicos, muy interesantes en los alimentos para estudiar. Entonces, te dejo dos lecturas sugeridas. Tú puedes leer más y curiosear mucho más para aprender de este interesante tema sobre la composición química de los alimentos. Bien, bueno, pues, entonces, hay mucho, mucho que estudiar. Te invito a investigar, leer, preguntar, comentar. Disfruta. Es fascinante estudiar la composición química de los alimentos. Bueno, me despido. Con esto terminamos esta lección de este tema, clasificación y composición química de los alimentos. Ya sabes que me puedes preguntar tus dudas a laura.gasos.edson.edu.mx ¡Hasta luego!